qué tal amigos cómo están otra vez aquí vamos a intentar en esta ocasión la la etapa elite 712 aquí nos recomienda que utilicemos a caballero de la rosa creo que se llama mente tejedora de ablilla como se llama esta gorda rastreadora y caballero letal entonces como no tengo mente tejedora ya de ablilla lo vamos a intentar la vamos a intentar la con con otros curaderos como se le llaman curanderos curadores curadores que ese escuadero del mar y prima donna te llevamos a caballero de la rosa rango 8 y en épico arrastreadora también rango 8 pero ahí en extraordinario ya lo hice con dos estrellitas pero en el último momento me mataron a al escudero del mar hay que hacer que sobrevivan los tres para poder sacar el automático y poder sacar las medallas bueno aquí este un buen trabajo bueno aquí un buen trabajo bueno y bueno y Ok, en esta última parte Pues vamos a activar primero Primero el El poder de caballero letal Para que los congele Y después los demás Para poderles bajar sangre Mientras están congelados A ver si funciona Ahí vienen los demás ¿Vale? 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 No nos quedan esos dos Oh, lo logramos? Pues miren Con tres coronitas Excelente Muy bien Pues les deseamos Un besote a todos Paz, nenes Cuídense mucho Bye Bye No nos quedan esos dos Gracias por ver el video